Sí, hasta que ahora hace por primera vez la historia de la Star Wars. ¿Algo buena? ¿Alguna información has de tener para nosotros? Es que Dash murió. Es millonario de todos los Dash que hemos repartido. Pero ya, Dash y ya. Eso sería un buen catalogador, ¿no? Sube el precio del Dash y llegan todos. Dame Dash, dame Dash.